Me estoy haciendo millonario Moviendo por mi pa' un lancoballo En las margenes del río Al mío yo me la rifo Siguen cayendo las vacas, calabines y tronés Si va a morir, no hay horario Cuando me toque, juro que lo aceptaré Porque no tengo miedo Voy a pelear el terreno Cuando me fondo un puerrido Si en cajita me ve Me miran en chalecao en la sierra Pasando, cuidando el estado Yo me cuñablao, me dicen onde hago Porque pego un pase y le tiro Vergaso en la contra, ya sabes, no se ha rimao En pedacito en veras un chingao Hacen la vida a veces ni pecao Yo hago la feria que siempre he soñao En caravana, ven enfilado Ven de las minas Escolta patrón que se carga El chamoco se vuelve si salta Si me va la muerte en la chamba Malo si no Paz en la guerra y yo Dispuesto a morirme estoy Puesto para el patrón Mi cuerno tiene su bendición Me estoy haciendo millonario Moviendo polmito blanco En las márgenes del río Ay, mero yo me la rifo Siguen cayendo las pacas Calavines y tu mes Si va a morirme hay horario Cuando me toque juro que lo aceptaré Porque no tengo miedo Voy a pelear el terreno Cuando me dejo en un corrido Sin cajita me ven Escucha Tengo una mora en alguna Que no le saca la punta y detona Así me gusta Me nota de locas El chile te mato cabrón Si la tocas Soy de mi infierno Aquí vas a arder Un lanzar granadas Pa' las duras El táctico de negro Vas y me han de ver El chamo a la ira Apuntando a sus seis En caravana Vengo enfilado Vuela la minada Escolta patrón que se cargue Chamoco se vuelve si salta Si me va la muerte en la chamba Malo sin duda Hacen la guerra Yo dispuesto a morirme estoy Puesto para el patrón Mi cuerno tiene su bendición Hacen la guerra Yo dispuesto a morirme estoy Puesto para el patrón Mi cuerno tiene su bendición Me estoy haciendo millonario Morirme polnito Un lancoballo ese En las márgenes del río Al mero yo me la rifo Siguen cayendo las pacas Calabines y tu mes Si va a morirme hay horario Cuando me toque juro que lo aceptaré Porque no tengo miedo Voy a pelear el terreno Cuando me defiendo un corrido Independiente Nadie Hoy SQL Siguiente 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 Siguiente